Hmm, tengo una Crystal Maiden. Creo que en esta partida voy a ir jungla, porque quiero ir jungla. Ahora yo lo que voy a hacer es que aquí voy a empezar a quitar estos árboles porque me estorban. No es que los estoy quitando porque no me gusta la naturaleza, sino que necesito visión, así que por eso voy a quitar los árboles. Suficiente de quitar árboles, es hora de farmear. A mi me encanta ir jungla con Maiden porque es muy fácil, o sea, con el Iron Tadon, matar cualquier creep, solamente hay que lanzarle Iron Tadon y segunda y eso y se muere nada más. Pero ahora que me voy dando cuenta, no hay nadie a mí ir. Creo que me va a tocar a mí ir a mí ir a mí. ¿O no? No, no quiero ir, me va a matar esa Phantom. Con las laguitas me va a matar y eso. Oh sí, sí voy. Voy de todos modos. Nada es muy difícil para mí. Pero esa Phantom como que hace una mierda porque le estoy farmeando todo, yo soy una Crystal Maiden. Ella es una Phantom Azazie. Mierda, ahí si hubiera tenido manada la hubiera matado. Aunque no importa porque igual la voy a matar después. Vamos a ver el contador de oro por minuto. Oh, espere, lo vemos después. Lo vemos después que me quieren matar. Pues que lo siga intentando porque no lo va a lograr. Ahora sí, vamos a ver el contador de oro por minuto. Phantom Azazie 192, 191 por minuto. Y Crystal Maiden 234 por minuto. Creo que le llevo una gran ventaja en cuanto a farmear a esa Phantom. Con una Crystal Maiden. ¿Por qué se ve así tan oscuro? Se supone que aquí hay un ward. No sé por qué está oscuro acá arriba. ¿Por qué se ve así tan oscuro? ¿Por qué se ve así tan oscuro? ¿Por qué se ve así tan oscuro? ¿Se supone que aquí hay un ward? Vamos, vamos. Un poco más, un poco más para sacar ulti. Tengo ulti. Se jode la Phantom. Listo. Tengo ulti. Ahora tendré el mana. No, no, no. Aún no tengo el mana. Oh, sí, sí lo tengo porque tengo varita. Vamos. Ulti. Eso es todo. Acá se ve como esa Phantom no puede contra la Crystal Maiden. Acá esto me da risa. Esto sí que me da risa porque viene el Nature a enviarme los creeps. Ya, viene a molestarme. Esa Phantom Assassin debe estar. ¡Nature, ayúdame! No puedo con la Crystal Maiden. Se va a armar. Y si, ahora se la pasan gankeándome y van a estarme gankeando y gankeando. Porque como ven, la Crystal Maiden ahora va a estar armándose de Hard Carry. Bueno, supongo que ya me tienen mucho miedo. Vamos, que se tiene que morir otra vez. Oh, ya se escapó esa perra. Aquí el Nature sigue y sigue enviándome creeps. Sigue molestando. Pues puede decirse que somos un 2 contra 2 aquí en mid. 2 contra 2. Uy, se cogieron a Apocalypse. Les recuerdo que ese Shadow Demon es Apocalypse. Un suscriptor que él se llama Luis. Y también juega mucho conmigo. Así que si lo quieren putear, lo putean. No jodas, Nature, otra vez. Ya deja el mid. Acepta que le gane a la Phantom. Uy, uy. Corre, Maiden, corre, corre. Aquí como que se van a morir. Bueno, murió la Phantom. Pues lo importante es que muera mi perra. Tiene que morir al menos mi perra. No importa de que muera con tal de que viola mi perra. Vamos a ver si ese pute va. No, que gancho tan asqueroso. Bueno, yo sigo farmeando mid. Pero necesito farmear porque yo lo que voy es Hard Carry. Uy, llegó un Nature. Y mierda. Si hubiera tenido Hulk ahí, ahí sí lo hubiera matado. Pero yo creo que igualito se va a morir. Todos están destinados a morir. Todos nos vamos a morir alguna vez. Así que... Ven para acá, Nature. Pobre Nature dijo. No, yo me encierro en los árboles, te veo y me voy Dijo, pensó Otra vez este furio, un necio Me morí, sí, me morí Como siempre me muero, pero me llevo a mi beach Muero, pero me llevo a mi beach Aquí yo claramente se lo digo a la Phantom No te da pena, porque le tiene que dar pena que le gane una Crystal Maiden Pero viene y me responde Sorry, I don't speak taco Entonces, se está haciendo el gringo O sea, para evadir la humillación Se está haciendo el gringo Para no responderme Pero ya sabemos que debe ser alguien que habla español Pero ese que le da pena Y por eso no me puede responder ¿Cómo se atreven estos a venir Y romperme la torre? Porque tenía demasiada ventaja contra esa pea Ahora, qué mierda que pasa aquí Que el mapa está todo oscuro Debe estar bug Parece que ya Ya se acomodó la visión Me parece que vi un lindo nature Sí, sí lo vi Y también a una Queen of Pain Yo creo que esto va a ser así toda la partida Voy a morir Pero como mínimo Me tengo que llevar a uno Dioses de las ratas Concedanme su poder Kamehameha Muero en mierda Mierda, me cancelaron Pero me llevo a dos por las patas Acá, acá Vamos a darle un pequeño sustito a esta luna Un pequeño susto ¿O la mato? Sí la mato Sí la mato Vamos que sí la mato No, no la mato Es que esta luna corre demasiado Luna es un héroe que tiene mucha velocidad Pero por lo menos le di un buen susto Bueno, ya después de que hice que esa luna se embarrara Se embarró porque se cagaba ¿Cómo que quiteó? Va a quitear No, claro Con el susto que le di Como no va a quitear Dio, esa maeta Demasiado carne Me va a ganar a mí uno contra uno Y quiteó Pobrecita Esa nature como que me ama Porque siempre, siempre me envía a los Krips Y ahora por eso va a pagar Con su vida Ah, aquí está mi bitch Tenía tiempo que no me encontraba a mi bitch Double kill No saben lo bien que se siente matar Y que nadie me mate Retiro lo dicho Pero que muera, tiene que morir Vamos a ver si el Shaker va a vengar mi muerte Tiene que vengar mi muerte Por lo menos ha vengado mi muerte Ese Shaker se merece una recomendación Vamos, vamos, vamos Team fight Team fight Me encantan las team fights Freeze ¿Dónde está? ¿Esa es mi bitch? No, no Esa no era mi bitch Esa que vaya Sí es mi bitch Aún está viva esa Phantom Coño, pero yo veo El farm de esa Phantom Y qué pena ajena 240 de oro por minuto 240 de oro por minuto Y yo Yo era que tenía más Oro por minuto Pero me acaba de pasar el Nature O sea Yo tengo 513 Nature 513 también Pero yo estoy bajando Al que caiga esta torre Listo Soy Soy quien tiene más farm de todos O sea Con una Crystal Maiden Qué bien Qué bien Vamos a comprar el orbe definitivo Y listo Hora de cazar Crystal Maiden Modo Hunting Esa Queen of Pain Si la agarro Se muere Como que se me escapó Aquí tengo otra víctima Toma tu merecido Hurricane Pike Cómo me corren Cómo me huyen Alguien Ha visto por ahí A la Phantom Assassin Tengo un regalito Para ella ¿Dónde está Esa Phantom Assassin? Quiero mostrarle Un regalito que tengo Vamos Ajá Aquí estás Toma Te enseño Mi hoja plateada Tu evasión Vale verga Toma Una 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 peña muriendo A manos de una Crystal Maiden Y ni le lancé ulti Pues ya no tiene evasión Porque le saqué La hoja plateada Minuto 29 Segundo 15 Y empieza el conteo A ver cuánto tarda Esta Maiden En romper El santuario 29 35 20 Segundos Una Crystal Maiden Rompe un santuario En 20 Segundos Ella sola ¿Qué dicen de eso? ¿Qué les parece? Bueno Es una Crystal Maiden Que tiene el OPM Oro por minuto Más alto De la partida Listo Esto ya es Más que jeje Ya estamos aquí En base Rompiéndoles Y ahora Desactivé la niebla Porque quiero ver Todo el mapa Porque aquí Cuando estábamos Queríamos matar A la luna Y resulta que había desaparecido La luna se fue Vamos a ver Esa luna Esa luna Y esa Phantom Miren cómo se escondieron aquí Esta que está aquí Miren Esta Phantom Que está aquí Esta que se la da Aquí como de invisible Está aquí ocultando Su vergüenza Por lo que pasó En mi Violada Sometida Zapateada De medio Cómo se esconden aquí Por miedo a morir Yo recuerdo que Yo andaba buscándolas Porque andaba aquí Tirándole primera En fuente Para dar visión Pero nada Que las encontraba No se me ocurrió Ir a buscar allá Hasta les puse Este guard Que está aquí Este guard Se los puse yo Y el Sentry también Y bueno Les voy recordando O diciendo Por primera vez Que esto es Una partida Pública No es una partida Ranked Porque en una partida Ranked No me voy a poner A inventar cosas así Así que chicos No intenten esto En casa Oh perdón Quise decir No intenten esto En Ranked Ahora me van a echar A mi la culpa Cada vez que vean Una Crystal Maiden Carry No es culpa De Ratmaster Alapuche Eso No 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 Yo voy A ver eso otra vez Quiero ver eso otra vez Aquí bueno Vamos a ver Una repetición De lo que pasó aquí Porque me pareció Muy lot Y la vamos a ver En cámara lenta Vamos a ver Aquí yo lo empujé Lo empujé Lo empujé Justo al gancho Que super combo Que super coordinación La que teníamos Nada Fue suerte Esto va a caer En 3 2 1 Bloom Así se gana Con una Crystal Maiden Carry Así que chicos Suscribirse Para más videos Y pulgar arriba